Las criminales consecuencias del cambio climático a nivel mundial vienen provocando innumerables desastres en diversos continentes. A causa de la producción capitalista, ordenada en función de las ganancias de una minoría de parásitos, dueños de grandes corporaciones, asociadas con los gobiernos de países imperialistas y sus aliados en todo el mundo. En este contexto, hoy Pakistán vive, tras una histórica sequía y ola de calor, devastadoras inundaciones que causan muerte, destrucción y afectan al conjunto de millones de familias trabajadoras. Nuestros compañeros de la lucha, sección pakistaní de la Liga Internacional Socialista, está llevando adelante la campaña revolucionaria de protesta y ayuda por las inundaciones, con comités organizados en todas las zonas afectadas. Por eso te invitamos a ser parte de esta campaña internacionalista, colaborando con 5 dólares o 5 euros, para que puedan comprar más comida, agua, carpas, medicinas y demás necesidades para hacer llegar a las miles y miles de víctimas de las inundaciones. Suma tu apoyo. COSACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACAC